La Comisión de Medio Ambiente terminó con las votaciones en particular del texto que establece restricciones en proyectos para zonas declaradas latentes o saturadas. La iniciativa en segundo trámite considera varios cambios que anticipan un tercer paso en la Cámara. Cuatro proyectos de ley fueron despachados desde derechos humanos a la sala, avisados de forma unánime en general y particular. Se trata de establecer el Día Nacional de la Diversidad y otros tres textos que conceden nacionalidad por gracia a un venezolano y dos cubanos para diferentes disciplinas donde pasarían a representar a nuestro país. Finalmente, como ley de fibromialgia dado que abarca de mejor forma la iniciativa y prestaciones por dolores crónicos, la Comisión de Salud despachó sale el proyecto que entre sus contenidos busca garantizar las atenciones independiente del operador y no permite rechazar licencias bajo este padecimiento. Ni despelote ni descoordinaciones. El ministro de Agricultura explicó el funcionamiento de los instructivos para certificar subdivisiones de predios rústicos y parcelaciones. La autoridad aclaró que es necesario hacerse cargo de este problema quedando en enviar un listado de los proyectos relativos a esta materia. Esta y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.